La verdad que quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por el cariño, por el respaldo del público, por todas las marcas auspiciantes que han hecho posible también este maravilloso evento. Yo creo que nosotros somos y hemos venido trabajando poco a poco, paso a paso, como yo siempre lo he dicho, un paso lento pero seguro. Creo que cada uno de ustedes son mujeres emprendedoras, son mujeres madres de familia, que tienen su hogar, sus esposos. Al final las personas no saben el trasfondo con lo que ustedes son en lo interior, las verdaderas mujeres que son en casa. Yo siempre he dicho que las redes sociales es un show para entretener al público, pero sin embargo la realidad es otra y es lo que nosotros y lo que me han hecho enamorar a cada uno de ustedes y han permitido entrar a mi vida y yo poder permitirme entrar a sus vidas. Como yo no he dicho en algún momento, yo soy una persona que me he caracterizado por mis locuras desde muy pequeño. Hoy en día, gracias a Dios, me ha permitido tener esta fuerza, este empuje. Bueno, obviamente gracias también a Jan Paul, que siempre ha sido ahí la pareja, el talote Aquiles, mis seguidores, mis clientes, y sobre todo también mis talentos que han hecho también crecer a esta marca, no solamente es Ronnie Castañeda, sino también es una marca. Y como lo dije desde un inicio cuando empecé a incursionar en esta modalidad, en esta plataforma de TikTok, como lo dije yo en algún momento, esto lo hice por querer no sobresalir yo, sino por querer sobresalir a cada una de ustedes chicas. Yo quería mostrar mi talento en base a ustedes, mostrar el talento que tienen cada una de ustedes. Y como yo lo dije, yo estoy acostumbrado a maquillar a diario a talentos de pantalla, a estrellas de televisión. Pero yo quería tener al público popular, quería tener a las reinas del pueblo. Y yo quería tener mi Hollywood aquí, mi bloguería y mi estudio de Ronnie Castañeda. ¡Bravo! Preguntarle a cada una de ellas, una cosa es, ¿qué sintieron al momento de cada producción? Pero otra cosa, ¿qué es lo que están sintiendo en este momento? Como lo dije, cada una de ellas son mis talentos, son mis reinas, ellas son mi Hollywood, ellas son las reinas de mi estudio. Entonces, bueno, voy a empezar con mi querida parienta, ¿qué sientes en este momento? ¡Pero no, 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 no puedo! No, la veo, siento feliz, me siento contenta, yo te lo dije desde el inicio. Mi objetivo en sí es rescatar todas aquellas experiencias que podamos sacar de esta producción, salir de nuestra zona de confort diaria y sobre todo conocer personas nuevas. ¿Qué es el participante que está sintiendo, mi querida, de irte del sabor? Bueno, me siento muy alegre y bueno, yo represento a todas las amas de casa que están en este momento viendo nuestro live y créanmelo así, gracias Ronnie por pensar en nosotros, en las mamitas, en las mujeres maduritas que a veces solamente toman en cuenta a las chicas bonitas, las que tienen el cuerpazo y todo. Pero no, pensaste en todo, en las amas de casa, en la mujer que día a día sale a trabajar, en la mujer que tiene sus hijos salir adelante y que salimos, como dice mi parienta, salimos de nuestra zona de confort para experimentar esto bonito. Este es el otro lado de la moneda, que cuando ya te transformas, te pones linda y te haces una hembra, eso es bonito, porque toda mujer merecemos también sentirnos bien, sentirnos amadas, sentirnos lindas. No solamente somos la cocinera, la lavandera, la que lava, la que atiende el niño, no, también somos mujeres que también nos merecemos una corona, nos merecemos un premio. Así sea, por un día, por una noche, pero nos queremos sentir bien. Y gracias Ronnie por hacer posible esta noche muy linda y por pensar en las amas de casa. Muchas gracias. Justo, justo, justo eso, en eso y en ella me inspiré. Obviamente yo sé que todas las demás chicas también son madres de familia, pero obviamente a palga recalcar que nuestra señorita de favor es la más madurita del grupo, pero obviamente... A ver, mi hijito, viaja no estoy. No, dije la más madurita, pero buena y rica con experiencia. Lo que quiero decir y quiero obviamente llegar a todas las amas de casa y a todos los teléfonos que son mamás, de las personas que están acá, viéndonos en este momento, yo quise inspirarme en ellas justamente en eso, porque muchas personas, muchas mamás son desvalorizadas psicológicamente, mentalmente, que al final ellas piensan que solamente sirven para la cocina, sirven para tirar los hijos, sirven para que el marido llegue a la casa y ya esté la comida lista. No, mi propósito era que yo mostrar a esa ama de casa de que nosotros también podemos ser posible eso, de que nosotros también somos posibles y hacer el sueño posible que puedan verse, sentirse bien. Y ese es mi propósito no solamente en ellas, sino también en el público, en todos los seguidores y en todo mi Ecuador entero. A todos los fanaticos que nos están viendo, nosotros, las cinco mujeres que están aquí, vamos a seguir siendo este grupo maravilloso, van a contar conmigo para cuando necesiten, para la producción que necesiten, vamos a seguir haciendo contenido y dentro de muy poco tiempo va a venirse una cosa espectacular que voy a hacer justamente para ustedes, el pueblo, así que estén pendientes de ese nuevo bebé proyecto que se viene, que yo voy a pensar en ustedes, en el pueblo, en esta fanaticada popular que nos hace crecer día a día. Así que para toda la fanaticada que nos está viendo, créanme que después de esta coronación, cualquiera que sea el resultado, es más, algo muy importante que quiero decir, Jean-Paul cuando hizo ya el cierre de votaciones a las 8 de la noche le dije, no quiero saber quién ganó, no me diga quién es, porque quiero saber en ese momento. Así que después del resultado que sea cualquiera que sea, todas las cinco mujeres que ustedes ven aquí enfrente, vamos a seguir siendo el mismo equipo maravilloso, con amor y sobre todo con mucho respeto. ¡Tanta peluca! ¡E, E, E, E! ¡E, E, E, E! ¡E, E, 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 E! ¡No te olvides de ponerle mucho amor y mucho sabor a tu vida aquí! con la negrita del sabor, dando lo mejor lo mejor para ustedes mi gente y gracias al público gracias a todos, las personas que están detrás de este teléfono en este momento los que me ven y los que no me ven gracias mi gente por todas esas bendiciones siempre les digo, agradecida primero con Dios y agradecida con ustedes porque sin ustedes no se podría hacer esto realidad así que mi gente, para ustedes un cordial saludo y que Dios los bendiga sin Dios nadie nos opacó ya me iba por favor muchas gracias esta mujer esta mujer tiene energía por todos lados porque brilla por todos lados y ahora me doy cuenta porque mi amor bienvenida muchas gracias bueno la negrita del sabor pues le puso un niño de Honduras a ver pero un niño 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 de Honduras es mi seguidor y él me dijo cuántos años tiene se me perdió el niño ahorita no sé que se me hizo pero tenía nueve años o sea fue un niño de verdad o sea un niño de verdad que lo dejaba su mamá en casa y tuvo que de ley aprender a cocinar conmigo porque cuidaba a sus hermanitos o sea le dicen la negrita del sabor porque su contenido es de cocina si la negrita del sabor usted cocina de todo de todo ha tenido restaurante tiene restaurante no trabaja en cocina trabajó en cocina de donde viene la negrita del sabor jazmín surita jazmín surita pues viene de muchos trabajos pero de donde nace de donde viene de donde nace pues guayaquil guayaquil y donde ahora está posesionada o sea no pero cuéntenme un poquito de su vida su padre su crecimiento oye no sé por a dónde no sé por a dónde contestarle es que es que nos ha pegado con la electricidad esto es Hollywood tiene que saber más de mi vida la negrita del sabor está hoy en día radicada en Portobiejo Manaví un saludo a la gente de Portobiejo Portobiejo Manaví Canceta y todos los cantores de la provincia de Manaví mi familia es Manava Chone y Flavio Alfaro así que bueno ¿por qué Guayaquil y después Portobiejo? bueno la negrita del sabor es 100% guayaca ella radicó aquí 10 años aquí crió a sus hijos aquí estudiaron sus hijos se graduaron tuvo muchos trabajos pero en la pandemia pues la negrita Yasmin Zurita se quedó sin trabajo se quedó sin trabajo se quedó con una mano atrás y una adelante pues y tuvo que tomar la decisión de irse a Manaví a Portobiejo porque allá le dieron un terreno le dieron un terreno entonces yo hice una casa de caña allá entonces en la casa de caña en Manaví en Portobiejo reventamos en las redes sociales o sea ahí comenzó a hacer todo su contenido no el que primero comenzó a hacer el contenido es Joao ah Joao Joao es el inicio un aplauso para Joao el rayadito el rayadito el rayadito él comenzó el inicio de todas las redes sociales Joao metió a Eric después me metió a mí pero bueno yo era una mujer que no confía en mí mismo era una mujer incrédula decía que yo iba a ser payasada tuve muchas críticas pero poco a poco ¿te fue acomodando? me fui acomodando me fui acoplando tenía miedo de salir en las cámaras me daba vergüenza sentía pánico y poco a poco miren pasó esto se hizo realidad se hizo realidad y bueno aquí estamos aquí estamos dando lo mejor lo mejor a toda mi gente que está ahí en la pantalla ¿cómo describirías en una sola ¿cómo describirías en una sola palabra a Yasmín Zurita la negrita del sabor? alegría alegría y una mujer echaba para adelante pero a pesar de las alegrías y de lo que uno también tiene que mostrar al público creo que también esa negrita del sabor tiene esa parte sensible esa parte de crecimiento como madre soltera que ha sacado adelante a sus hijos sola ¿qué te incentivó y qué te hizo ser esa madre luchona y que hoy en día ha hecho que sus hijos sean unos hijos de bien unos hijos que han sabido idolatrar a su madre bueno el motor de mi vida 100% y siempre lo he dicho han sido mis hijos ellos están ahí para mí ¿qué piensan tus niños de lo que hacen? ¿qué se está en tu corazón en este momento? mis hijos siempre estaban las buenas en las malas yo siempre digo amores van amores vienen pero mis hijos mis hijos siempre han estado conmigo en todo en todo me han apoyado me han apoyado en las buenas y malas decisiones y siempre dicen mami por algo pasan las cosas y yo siempre digo la madre siempre debe estar para sus hijos pero sabes que una cosa que quiero decirte aquí en este momento negrita del sabor es que mira justamente dijiste eso en los malos momentos o en los buenos momentos siempre está la familia y algo muy importante que yo siempre he dicho bueno yo al menos no tengo a mi mamá quisiera tener a mi mamá en estos momentos para que ella pueda reflejar todo este crecimiento profesional pero quiero decirte que no importa el inicio no importa el final no importa el proceso y el proceso es lo que te ha definido ser quien eres tú hoy en día tienes un respaldo de tu hijo bueno tu otro hijo ya está en Europa obviamente con su familia los hijos son prestados pero de una u otra forma te quedó otro pedacito de tu vida de tu corazón que está ahí apoyándote que está ahí siendo tu mejor amigo siendo tu hijo y eso es lo importante así es que ahí esté porque yo siempre digo los hijos y la familia es donde los que tienen están donde tienen que estar parejas amigos son secundarios a mi me parece increíble una mujer con tanta energía siempre normalmente las personas que tenemos así full energía que estamos pero radiando luz radiando esa energía que llevas por dentro siempre hay una mujer muy sentimental adentro siempre es normalmente adentro de estas mujeres que tenemos una personalidad de fierro adentro son las más sentimentales a veces nosotros decimos bueno la gente dice ah ella es feliz pero no saben que nosotros a veces somos como los payasos que tenemos que sonreír pero a veces no sabe la gente lo que estamos pidiendo y ahí también ahí también yo quisiera preguntarte a ti también Ronnie ese sentimiento porque yo sé que tú no tienes a tu mamá también quiero saber también quiero saber qué es lo que sientes qué es lo que también siente Ronnie Castañeda porque Ronnie Castañeda acaba de decir algo muy importante los artistas o las personas que estamos dentro atrás de un micrófono o hablando para público siempre estamos ocultando muchas cosas y yo acabo de escucharte algo que no te había escuchado hace mucho tiempo yo no tengo mi mamá qué es lo que siente Ronnie Castañeda por su mamá pero la verdad que es mi idea no mira yo creo que la mamá es la parte fundamental dentro de la vida de los hijos dentro de la vida de la familia creo que a veces cuando los papás se separan siempre la mamá queda siempre la mamá es la que apoya el pilar fundamental y cuando ahí la mamá y el papá siempre a veces el papá es como el yo siempre digo como que el da fuerza la jerarquía de una otra forma la mamá siempre es la dulzura el equilibrio yo lamentablemente vuelvo y lo repito no tengo a mi mamá yo a mi mamá bueno mi mamá fallece a los 9 años pero al momento que yo fui creciendo fui creciendo y fui dando estos pasos poquitos pequeños y ahora soy quien soy que todavía me falta crecer pero créeme que en ciertos momentos he tenido ese momento de de gloria o esos momentos que he tenido de triunfos que me hubiese querido y me gustaría sentarme al lado de mi mamá y decirle mami mira lo que estoy haciendo o mami mira lo que estoy transmitiendo a la gente ¿qué le dirías? ¿qué le dirías? imagínate que sea tu mami ¿qué le dirías exactamente a tu mamá hoy en día? ¿qué le diría? le diría que espero que esté orgullosa de mí que espero que todo lo que estoy haciendo le esté gustando y que todo lo hago para que de una otra forma se sienta orgullosa de mí ok un aplauso hemos hablado los dos lados la mamita orgullosa de sus hijos la mamita que normalmente peleamos con uñas dientes porque nuestros hijos estén bien porque se sientan orgullosos y que fallamos porque nosotros normalmente como madres siempre pensamos que estamos fallando pese a que lo intentamos todo a veces sentimos ¿tú has sentido que le has fallado de repente en algún momento a tus hijos? sí ha habido momentos que sí digo he fallado porque siempre quise siempre quise que mis hijos se criaran en un entorno donde tengan su padre pero a veces hay cosas que a veces uno ya no puede o sea detenerlo o sea es algo inevitable a veces así son las familias se separan pero nosotros como dice Ronnie nos quedamos con nuestros hijos pero yo hubiese dado mi vida que mis hijos se criaran en su entorno con su padre con su familia pero así es no hay hogar perfecto no hay hogar perfecto pero si las madres estamos ahí en las buenas y en las malas justo eso te voy a decir al final del día puede ser que no haya el hogar perfecto pero si la mujer y la mamá perfecta eso sí 100% 100% yo siempre digo yo siempre estoy segura de lo que soy y de lo que tengo a mi lado y mis hijos siempre han estado incondicional para mí siempre toda la vida y yo les doy un consejo a todas las madres que están saliendo adelante solas que no tengan miedo no tengan miedo a quedarse solas que no tengan miedo de enfrentar la vida sola porque decía mi abuelo en la vida tú naces solo y tendrás que morirte solo no es fácil no es fácil pero tampoco es imposible así que uno tiene que guerrearla guerrearla porque no no todo no todo no todo es color de rosa no pero tienes que aprender a luchar ¿qué sentiste cuando recibiste el mensaje mío? no lo podía creer te digo es porque hoy no pero cuénteme primero lo que estaba haciendo hoy tenía hoy tenía hoy tenía un día de locos me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 7 lamentablemente Yampol no me vio la fecha y el día y me estuvo trabajando con clientes dos turnos hasta las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana y le dije ¿por qué me cogiste estos turnos? te voy a mostrar buenas noches es un gusto tenerte aquí buenas noches buenas noches al público televidente para mí la negrita el sabor ha sido siempre un ejemplo aunque mucha gente siempre le rompa el corazón a veces la traición o siempre ella salga lastimada en todo momento para mí es una madre ejemplar para mí es el ejemplo que quiero seguir y que todo este camino que ha cosechado con nosotros sus hijos que siempre hemos sido los tres que se lo agradezco tanto y agradezco ser tu hijo gracias por ser mi madre mi compañera mi amiga mi confidente y yo te amo mucho se van a hacer llorar por Dios admiro mucho tus valores todo lo que has pasado es duro y lo sabemos la familia tienes un público bonito que para nosotros es muy importante tú sabes que el público es nuestra familia es nuestro premio y es lo mejor que nos ha podido pasar en el mundo las redes sociales nos han enviado la vida completamente y es gracias a ese público yo sí quiero preguntarte cómo se hace para que un hijo termine tanto como lo hace bueno yo creo que yo he sido su ejemplo yo he sido su pilar yo he sido su su capitán nunca me he salido corriendo o he tirado la toalla o los he dejado o los he dejado botados no aquí sufrimos todos aquí vamos a salir todos adelante y siempre le digo a mi hijo hay momentos que a veces uno se quiebra uno quiere tirar la toalla pero uno tiene que abrazar a sus hijos y sacar fuerza donde sea y seguir adelante seguir adelante porque porque si tú dejas que tu barco se hunda se hunden todos miren la elegida solo quiero decirles que todas están espectaculares me encantan y voy a dar un premio extra que todos no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía porque creo que todas son indignas de merecer espérate más el micrófono este no me sabe por eso bueno bueno todas tienen un planqueamiento dental completo todas todas bravo 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 ok ok para dar para dar aclaración para dar aclaración al público tú has dado tú has dado un un blanqueamiento para todas las participantes de Freire Cantos dentro así que un aplauso para un aplauso por favor espectacular el premio pero aquí vamos a escribir a la ganadora en este momento va a escribir a la ganadora de los mil dólares en tratamiento dental el diseño de sonrisa ok porque el resto ha ganado igual un blanqueamiento pero la ganadora se lleva mil dólares y vamos a exponer en este momento quien es la ganadora de mil dólares por un premio ok ahí está la Miss sonrisa la de linda el sabor ahí está ok vamos a ver ahí está ahí está la foto total un aplauso para la ganadora de la Miss sonrisa bueno familia así terminó el reinado les cuento que no fui la primera ganadora no yo me gané fue esto el diseño de sonrisa la Miss sonrisa me gané este cheque pero no piensen que es plata no esto con esto yo tengo que ir al consultorio de la doctora y entregarlo y hacerme el diseño sobre o sea que es como un cambio así que miren pero bueno hay que ponerse más linda como yo siempre elegí y más guapa y muchas gracias este es el premio más bonito que te ha sido que te ha sido que te ha sido